Empezamos con una flaca que se encuentra dos baúles vacíos Se lo lleva a casa y en su interior encuentra cabellos y uñas Y aún así la imbécil no sospecha nada de lo que se le vendrá encima Cierra el cofre, se gira y al voltearse está abierto Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero no le para eso y lo limpia Empieza a meter su ropa donde encontró uñas y cabello Lo cierra y se va Mientras duerme Pero escucha sonidos raros La cosa es que el baúl está abierto y la puerta de su cuarto también Carajo Alumbra con su celular pero no ve nada Has flipado, ¿eh? Solo era un sueño Aunque el baúl sí está abierto Ella baja de la cama Se la despacha la muerta La mete dentro Y ya saben por qué cuando ella encontró el cofre tenía uñas y cabello Después aparece justo donde la difunta lo encontró No sé a ustedes pero a mí sí me gustó este Suscríbanse Denle like Hagan comentario, tú sabes Porque así que yo enseño a la gente